especialmente transmitirle a ustedes lo que uno conoce y vive cuando está en la isla del proyecto hermoso que se está desarrollando allá por eso le pedí a ella que me acompañara para darles este pequeño saludo María Eugenia Tuqui, por favor Yorana, gracias por tener la oportunidad de estar con ustedes bueno, yo en Rapunú trabajo en un programa donde únicamente se imparte el lenguaje en la pandemia donde la cual aquí la Madrid apoya ese programa bueno, ojalá que sea un éxito el trabajo del día y especialmente ojalá que nos continúe apoyando el próximo año Yorana Madruru Yorana Madruru, María Eugenia, muchas gracias por estar acá y a ustedes quiero presentarles a unos amigos porteños importantísimos músicos en nuestro barrio y también en nuestra ciudad un grupo emblemático quiero también dar un homenaje a un amigo que se nos fue y que era parte de esta agrupación a Carlitos, que seguramente va a acompañarnos también chicos hoy día a ustedes acá en la música con ustedes la banda Ligo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!